Buenas noches, soy su querido Robot Chaman Bot, y antes de empezar con el video, tengo que hacer un disclaimer así de grande, para evitar que me peguen, sobre todo con los últimos puestos, porque uff, he visto peleas campales rompiéndose las encías, por defender cuál es la mejor. El legendario Traumas con Amigdalitis, o el Rata Alada, el nuevo chico lindo de Salón, bien emo. Primero decir que este top solo es mi humilde opinión, muy personal, y cada uno puede tener un orden distinto en el cual disfruto estas legendarias cintas, no solo debido al gusto personal, que más subjetivo no puede ser, pero también porque Batman es literalmente el personaje más versátil para escribir. Puede ser desde un payaso bailarín, hasta ultra serio medio trastornado, cada una de estas interpretaciones pueden ser geniales en su propia categoría, es más, agregaría a esto que estas películas objetivamente son incomparables, porque cada una busca cosas distintas, por lo cual deberíamos criticarlas en base a si el director consiguió o no lo que quería plasmar en la pantalla, en vez de juzgarlas por lo que nosotros queremos que sea. Por ejemplo, sería injusto criticar como un aspecto negativo la poca seriedad de interpretaciones de Batman más dirigidas a la comedia, o criticar a las interpretaciones serias de Batman por no tener chistes cada cinco minutos. No me peguen. Ninguno de esos personajes es como realmente debería ser Batman, porque nuevamente debemos juzgarlas por lo que intentan ser y no por lo que nosotros queremos que sean. Es más, objetivamente hablando, el Batman real sería el original creado por Bob Kane, uno bastante más relajado, ya que como sabrán los fans más acérrimos de Batman, el alado más traumado y serio, fue esculpido por escritores mucho más posteriores, como Frank Miller. Para que vean qué tan subjetivo puede ser cuál es el Batman favorito de cada uno, déjenme preguntarles, ¿cuál creen que es el Batman más favorito de este caballero? Alan Moore, creador de cómics ultra serios y siniestros como Watchmen o BD Vendetta, señor y amo de la industria del cómic y no una simple chatarra como yo. Pues su favorito es el de Adam West, no, 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 no es broma. Por si fuera poco, su mayor alegato es que Adam West no se tomó tan en serio al personaje. Muchos estarán impresionados con esto, ¿cómo un profesional y leyenda del mundo del cómic Darks puede pensar así? Porque simplemente es así, por muy objetiva que quieras hacer tu crítica, siempre como filtro final estarán tus gustos y tus gustos siempre serán subjetivos. Y estarán influenciados con las obras que creciste. Si quieren ver una serie animada donde se apoya el punto de que Batman tiene una variedad de interpretaciones, pueden ver Batman Gotham Night, la cual es una miniserie de antología o película que contiene cortos animados. Donde vemos distintas interpretaciones de Batman, muy diferentes, desde el Batman otaku hasta uno que parece una bestia, a los ojos de una muchacha. Habiendo dicho esto, prepárense para mi subjetivo y humilde opinión en este top de este legendario personaje. No me peguen. En último lugar tenemos a Batman Forever. ¡Ah! Apuesto a que no lo vieron venir. No sé qué más decir de esta película de lo que no se haya dicho ya. Pero como este es mi top, voy a decir que particularmente a mí me pone muy nervioso. Este Bane hace ver al Bane de Nolan como oro resplandeciente. Cuando anunciaron esta película yo estaba emocionadísimo porque hace poco había comenzado a leer la mejor saga de cómics de Batman y punto, la caída del murciélago. Específicamente el número donde cuentan el origen de Bane, quien era un pequeño que había nacido y vivido toda su vida en la cárcel. Pero en lugar de quedarse atrapado en ese mundo, utilizó todo su tiempo para pulirse tanto física como mentalmente. Siempre me había parecido sublime su origen. Era lo mismo que había hecho Batman, pero en versión free to play. Lo cual era mucho más admirable. Solo imagínense la batalla que podría salir entre estos dos hombres, quienes habían llevado sus habilidades hasta el límite humano. Pero luego llegó la película y pude ver a Bane reducido a un cavernícola. Y más encima, bien simpático. Todo lo contrario a lo que era en los cómics. Por eso odio esta película y merece estar en el fondo del barril. En el siguiente puesto tenemos a la menos indecente, Batman y Robin. Menos mala por el simple hecho de que, al menos, el personaje de Batman tenía cierta seriedad. Con su novia dándole terapias psicológicas, intentando ayudarle a superar su pasado. Cosa que había dejado un poco de lado el Batman de Burton. Por otro lado, Robin también le ayudaba a este apartado, teniendo que aprender a confiar en los demás. Y enseñándole a Robin que la venganza nunca es buena, el alma y bla bla bla. Además, aprendí a cómo lavar la ropa de manera eficiente. Pero al igual que en el puesto anterior, odio mucho esta película por un tema muy personal. Y son sus villanos. ¿Pero qué? ¿Es eso? ¿Lo puedo romper? Son dos payasos criminales genéricos. ¿No pudieron haberlos hecho un poquito menos genéricos? No son absolutamente ninguna porta a la trama. Son solo enemigos que aparecieron porque sí. Como si fuesen los enemigos de la semana de una caricatura. Aún peor, es a los actorazos que obligaron a hacer esta aberración. Como todo pequeño noventero, Tommy Lee Jones nos había hecho reír y llorar. En su increíble y estoico personaje, como el Agente J, en Los Hombres de Negro. Y pasar de este personaje a esto... ¡Puach! Lo mismo Jim Carrey. A pesar que en ese tiempo principalmente era un personaje de comedia, también había mostrado que podía hacernos llorar. Pero este acertijo era como la máscara pero mala. Y sobre exagerada, si eso es posible. Viejo, hasta el Mr. Freeze de Arnold Schwarzenegger tenía más trasfondo con su novia estando congelada. Por eso esta aberración merece estar casi en el fondo del barril. Salimos de la zona de los EW y llegamos simplemente a los puestos MEH con Batman v Superman. Sé que a esta película se le ha machacado con ser una basura. Pero créanme, hay peores películas de superhéroes. Yo personalmente, no me peguen. No considero esta película mala, sino que su ritmo es sumamente errático y desordenado. Como que en la primera hora no pasa absolutamente nada. Más que Bruce y Clark haciéndose ojitos. Yo te pego, no, yo te pego primero. Para luego que en la última hora... ¡Vamos, métale todo lo que falta! A la Mujer Maravilla, a Doomsday, los Martas. Como el 90% de todas las peleas. Si esta película hubiese durado menos y tuviese un ritmo más homogéneo, sería muchísimo mejor de lo que resultó al final. Sin embargo, aquí estamos para hablar de Batman. Así que lo más importante para valorar esta película, en este top, es su personaje. Personalmente puedo decir que el Batman de Bencito, tristecito, me gustó bastante. O sea, pudo haber sido peor. Sobre todo porque sale un poco del Batman convencional. Medio traumado detectivesco, pero galán. Para ser traumado, un poco desquiciado y obsesionado en tener controlado cada punto de su territorio. Más parecido a lo que vimos en The Dark Knight Returns. Ese potencial se vería mejor apreciado en la Liga de la Justicia. ¡Ah! Pero la del Snyder Cut. Aunque más que película, es una miniserie. Pero, bueno. Creo que en esta versión vemos al Batman más Batman, en cuanto a organización se refiere e inteligencia. Como el Batman de la Liga de la Justicia animada. Usando toda su logística y millones para conformar a la Liga de la Justicia. ¡Viejo! Hasta te revive fiambres. Claro que técnicamente esta no es una película de Batman, sino que de la Liga. Pero al igual que los Avengers, es básicamente Iron Man y sus amigos. Pues esta serie sería Batman y los super amigos. Aún así, por todos sus demás fallos, estas dos cintas no pueden estar más arriba en el ranking. Ahora sí que sí, se pone bueno el top con la llegada de las películas más reconocidas de Batman. Empezando por la tercera parte de la trilogía de Christopher Nolan. Dark Knight Rises. Seguramente a los más jovencitos les va a venir un soponcio. ¿Cómo es posible que este peliculón esté antes de las de Tim Burton? Pero antes de pegarme, escúchenme hasta el final. Porque de hecho, para mí las películas de Nolan, en general, son las mejores que se han hecho. Excepto por su tercera entrega. La cual que después de hype inicial, se va desinflando poco a poco. A medida que pasan los años, por varias razones. Lo más importante es que esta cinta traiciona la propia lógica interna que tenía Nolan con esta trilogía. De ser más... Realista. De hecho, la primera película tan realista es... Es que se dan el trabajo de mostrar lo artesanal que era ese Batman desde un principio. Como cuando vemos a Bruce haciendo sus Batarang, él mismo. Para luego, en la tercera parte, curarse de una vértebra salida. Salir de prisión de quien sabe dónde para llegar a Ciudad Gótica en modo pobreza. Lo cual era tan irreal que ni siquiera mostraron cómo llegó. Simplemente Puff apareció. ¿Para qué hablar luego del plan de Bane? Es lo más rebuscado y tonto que he visto en una película en mucho tiempo. Con las bombillas viajando por toda la ciudad y que éstas explotasen en cuatro meses. ¿Ni un día más? ¿Ni un día menos? ¿Con qué razón? No sé. ¿Cómo es eso científicamente posible? No tengo idea. Bueno, esa es la razón cinéfila y científica de por qué no me gusta mucho esta cinta. Pero ahora viene la personal. La cual es mucho peor. Al menos para mí. De nuevo tenemos a Bane. Claro, el Bane de Tom Hardy es mucho mejor que el mamadísimo a Neuronal. Pero lo que me pareció más iuuh es que Bane lo hizo por amor. Bane debería ser 100% frío y calculador. Es como Batman, pero sin emociones. Jamás dejaría que sus planes se vieran afectados por el amor. No tengo nada en contra de Talia. De hecho, me encanta en los cómics. Pero si querían hacerla la villana, al menos debieron hacerla la compañera de Bane. O si iban a hacerla la jefa de jefas. Al menos no pongan a Bane con carita de gatito enamorado. No, por favor. O simplemente lo hubiesen puesto sola. En los cómics tiene la suficiente fuerza e inteligencia como para hacerle frente a Batman. Bastaba con hacerla líder de la sociedad de las sombras. Pero sin Bane. O sea, viejo fue capaz de resistir un choque de camión. Y morir sin ninguna herida visible. De más que le aguantaba un golpe a Batman. Bueno, pero ya. Me detengo. Que este es un top de las pelis de Batman. Y no yo llorando por The Dark Knight Rises. Así que sigamos con este top. En el siguiente puesto, por fin. Tenemos a las películas de Tim Burton. Creo que aquí no escucharán nada que no hayan escuchado antes. Pero lo diré de todas maneras. En donde las películas de Burton les da una patada voladora a Taktaktuket a Nolan. Es en la ambientación. Sobre todo en Ciudad Gótica. La cual debería ser una ciudad sumamente lúgubre y desamparada. Mientras que las de Nolan son ladrillos genéricos pegados al pavimento. Humildemente creo que Ciudad Gótica más que un escenario. Es un personaje más de la historia de Batman. Después de todo, él se desvive por Gótica. Y trata a su ciudad como si fuese un ser vivo. Más que una metrópolis. Las películas de Burton logran un trabajo impecable. Metiéndote en el mundo de Gotham. Como si esta ciudad fuese una dimensión ajena a la Tierra. Pero el director no solo nos muestra a Gotham a través de su apariencia. Sino que a través de sus villanos. Los cuales todos están atados a la corrupción de Gótica. Empezando por el Joker de Jack Nicholson. Quien literalmente aquí es interpretado como un criminal de los bajos fondos. Quien se vuelve desquiciado. Luego de una traición por parte de sus mismísimos camaradas. No hay respeto. La ciudad está tan corrupta que ni siquiera Batman. Respeta su juramento de no aniquilar. Cuando se le resbala Jack Nicholson. Ups. A la tina de ácido. Dándole su historia de origen. Aunque bueno. Esta película no está tan pulida como la siguiente de Burton. Batman Returns. Tan buena fue que gracias a ella existió el mejor videojuego de Batman. Jamás generado en la Super Nintendo. Batman Returns. Para SNES. También tratando otro tema muy importante en una ciudad tan corrupta y decadente. El rechazo de la sociedad a algunos de sus integrantes. A través del pingüino. Quien era rechazado por su pingüinesca apariencia y comportamiento. Inclusive por sus mismísimos padres. Obligándola a vivir como una tortuga ninja en las alcantarillas. Por otro lado tenemos a Selina. Pisoteada y minimizada por el malo de turno. Haciéndola sentir impotente por su debilidad y personalidad frágil. Por último tenemos a un Batman mucho más humano. Que en la primera parte. Intentando salvar tanto a Oswald y a Selina de su mentalidad de venganza. Porque saben carne propia. Que eso solo lleva a estar solo. Envenena el alma. Bueno de hecho se nos queda solito. Porque no le resultó con ninguno. En el siguiente lugar tenemos a la por lejos mejor historia de origen. Que ha tenido un superhéroe en la historia del cine. Perdón Toby. Batman Begins. Una película que no le tiene miedo a que su espectador se aburra. Ya que no vemos a Bruno en su disfraz. Hasta una hora entrada a la cinta. Dando tiempo para conocer la mentalidad de Bruce. Y como llegó a tomar la determinación de volverse en un vigilante. Algo obsesivo. Mostrando no solo su entrenamiento a nivel físico. Sino que a nivel mental. A través de dos personas. Su maestro. Liam Nielsen. Quien templa su mente ante el miedo. Ante los traumas. Mientras que Rachel templa su corazón. Mostrándole que vivimos en una sociedad. En otro punto que fue valiente Nolan. Es romper un poco el molde. Y no mostrarnos ese Batman estoico. Que lucha sin tenerle miedo a nada. Y nunca se equivoca. Este Batman a pesar de mostrarnos su entrenamiento de años. Fracasa. Y es débil. No es un superhumano rotísimo. Vanelo por favor. Sino que sigue siendo un humano vulnerable. La mejor escena que describe esto. Es cuando un simple humano. Con un saco en la cabeza. Lo derrota. Dejándolo todo tiritón. Con Bruce llamando a Alfred. Como un pequeño vulnerable. Pidiendo protección a su padre. Llévame pa' la casa. Veo todo chueco. Durante todo el resto de la película. Pareciese que siempre está en desventaja. Por eso mismo le pide ayuda a Gordon. Porque sabe que no puede hacer esto solito. Recién al final de la peli. Bruce se convierte en el Batman estoico. Que todos amamos. Con él no te eliminaré. Pero no tengo que salvarte. Con una salida épica. Eliminando a su propio maestro. Ahora preparen esos nudillos. Porque llegamos a los últimos puestos. Y para poner más tensión y suspenso. Criticaré ambas películas a la vez. Ya que ambas son cintas hermanas. Y me es imposible hablar de ellas por separado. Pero como último disclaimer. Ambas son excelentes películas. Así que cuando diga que en un aspecto. Una película es mejor que la otra. No significa que la perdedora sea mala. Sino que la otra es un poquito mejor. Como el primer y segundo lugar. De una maratón. Ahora vayamos por parte. Primero el guión e historia. Aquí obviamente. Para mí. La ganadora es el venganzas. Si bien es cierto. Las películas de Nolan tocan temas como la corrupción. Siento que siempre lo hicieron de manera. Algo superficial. Lo que tiene sentido para una película de cine de la época. Donde los superhéroes no estaban muy de moda. Ni en onda. Aún así. Fue insuficiente para darle forma a una ciudad tan podrida. Como ciudad gótica. En The Batman. Esta construcción de gótica a través de su trama de corrupción. Está mucho mejor ejecutada. Con un planteamiento más interesante. Y digna de una historia oscura. Del alado. Ahora pasamos al segundo factor más importante. Y humildemente en mi opinión. Creo que el que más. Sus personajes. Aquí ganan los de Nolan. En mi humilde opinión. Es cierto que en The Batman. A los personajes intentaron dotarlos. De un trasfondo más realista. Y complejidad mental. ¿Será el Evangelion de los Batman? Pero eso no es suficiente. Para calificar a un personaje de bueno. El problema con estos. Es que son algo descafeinados. Porque están algo falto. Un poquito de carisma. Por lo cual son poco memorables. Con excepción. Claro está. Del acertijo y Batman. Ambos grandes personajes. Quienes relatan la venganza. Desde dos lados distintos. De la moneda. En las películas de Nolan. La historia está al servicio de los personajes. Para encariñarnos con ellos. Interesarnos por su pasado. Y que nos duela. Si algo les sucede. En The Batman. Sucede lo contrario. Los personajes están al servicio de la historia. Para que ésta avance. Pero no son mucho más que eso. De hecho la relación que tienen los personajes entre sí. Está muy poco desarrollada. La dinámica entre James Gordon y Pattinson. Es mucho menos interesante. Que la de Bale y Gary Oldman. Lo mismo con Gatúbela. Con la cual nos engañaron. Que sería mucho más importante. De lo que realmente fue la película al final. Siendo sus apariciones bastante diluidas. E inclusive diría. Que su romance se vio como. Un poquito artificial. Bueno igual se dieron un besucón. Y para qué decir el pingüino. Que oh por Dios. Tremendo bite. Nos copimos. Si no fuera por la escena del auto. Nadie se acordaría de él. También podríamos decir. Que esto es entendible. Porque estos son personajes. Que Bruce recién va conociendo. Pero lo que más me impactó. Fue lo ultra somnífero. Que fue su relación con Alfred. Viejo. Se supone que después de sus padres. Alfred es su conexión con el mundo real. Su papito adoptivo. Pero realmente no sientes nada por él. Personalmente lo encuentro muy grave. Ya que cuando sucede. Uno de los pocos encuentros emocionales. Con él en la película. En verdad no sientes prácticamente nada. Ninguna empatía. Porque tanto su personaje. Como la relación con Bruce. No se desarrolló debidamente. Ahora pasamos al apartado de dirección. Y debo decir que me enamoré profundamente. De cómo fue dirigida The Batman. Es mucho más artística que la de Nolan. Bueno y eso tiene sentido. Ya que The Dark Knight. Busca hacer más un thriller de acción. Mientras que The Batman. Busca tener un lenguaje más parecido. Al de los cómics. Usando imágenes muy 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 casi estáticas. Pero muy bellas. Como cuando el Venganzas. Camina bien lentito. Y habla lentito. Pero intimidantemente. En el único apartado. Donde sí se nos fue de las manos. Es en el ritmo. El cual es súper errático. Inclusive los más fans del Racha Alada. Están de acuerdo. Que a esta le sobra mínimo media hora. Cosa que escucho siempre decir. Muy a la ligera. Pero créanme amigos míos. Sentir que a una película le sobra. Media hora. O hasta 40 minutos. Uy uy uy. Es bastante importante. A todos mis amigos imaginarios. A los cuales le pregunté. Que vieron la película. Me dijeron lo mismo. Que inclusive muchas veces. Se ponían a mirar el celular. O que su mente se dispersaba. Mientras veía la película. De hecho a mí mismo. Me ocurrió un par de veces. Incluyendo la segunda vez. Que la vi. Para hacer este video. Esto quiere decir. Que pudieron presentar sus temas. De manera mucho más elegante. Pero por alguna razón. Decidieron estirar la trama de más. No sé por qué razón. O tal vez es a media hora de más. Son de Batman actuando bien lentito. Por otro lado. Y esto no lo digo yo. La película de Nolan. Tiene un ritmo perfecto. Cuenta la historia. Que quiere contar. Sin relleno. Sabe cuándo poner escenas de acción. O poner una larga escena de conversación. Sin que ésta se torne aburrida. Cada escena tiene su peso. Y nos lleva al evento. Siguiente en la historia. Ahora. ¿Cuál debería ser nombrada. Como la mejor película de Batman. Pues como dije desde un principio. Esto va en tus gustos personales. Si te gustan más las películas. Con un equilibrio entre acción y diálogo. Pues te gustará más de Dark Knight. Pero si prefieres un ritmo más pausado. Y reflexivo. The Batman es tu película. Ahora. En la opinión de esta humilde chatarra ignorante. Como yo entiendo. La mejor interpretación del alado. The Batman es por lejos. La mejor interpretación que jamás se ha visto del alado. Con la mejor construcción de gótica. A nivel estructural. O sea. La mejor construcción de mundo. Sin embargo. Para mí Dark Knight. Seguirá siendo mejor como película. No me peguen. Ya que hay que entender en el contexto en la cual salió. Tal vez muchos no lo recuerdan. Pero la trilogía de Nolan se estrenó. En un momento donde las historias de superhéroes. Eran casi inexistentes. Y mucho menos tenían un tono así de oscuro. Nolan fue valiente en llevar una película de superhéroes. A una temática adulta. The Batman puede permitirse ser más siniestra. Porque existió The Dark Knight en primer lugar. Dark Knight no solo fue un hito. Y le abrió aún más la puerta a las pelis de los cómics. De superhéroes. Sino que fue un aporte gigantesco al mundo del cine. Y es por esto que hasta este día. Sigue siendo recordada. Como una de las mejores cintas jamás creada. Yo creo que para este momento ya muchos me estarán pegando. Por los defectos que dije de The Batman. Pero lo entiendo. The Batman aún es muy nueva. Y está atrapada un poquito por el hype. Y ya saben lo que dicen. Lo nuevo es siempre más atractivo que lo viejo. Sobre todo cuando este nuevo es tan hermoso. Y brilla tanto el ciclo de la vida Kimba. Pero nuevamente en mi humilde opinión. A pesar de lo excelente película que es. Dudo mucho que The Batman tenga el mismo impacto y repercusión que tuvo The Dark Knight. Tanto la industria del cine como la del cómic. Ya que simplemente sin The Dark Knight The Batman no existiría. Pero su padre no pudo haber tenido un mejor hijo. Y estoy ansioso por ver como sigue esta fascinante historia. Y si quieren que viva para reseñar sus secuelas. Por favor no me peguen. Aquí en engaño me van a pegar igual. Me conformo con que no me dejen en el hospital. Si te ha gustado este video por favor me encantaría que me dejases un me gusta. Y te suscribas con campanita y todo para que sepas cuando suba el siguiente video. Sígueme en redes sociales abajo en descripción. Y en el comentario fijado. Sobre todo en el tweak donde hemos vuelto. Muchas gracias por ver hasta el final. Y me despido. Adiós.